Buenas tardes. Bienvenidos a la décima segunda sesión del Seminario Permanente Centro Histórico de la Ciudad de México. El día de hoy, con la intervención del arquitecto Vicente Flores Arias y del arquitecto Alejandro Martínez Martínez, con el tema Programa de Intervención del Espacio Urbano en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Esto dentro de un marco de actividades que hemos venido registrando sobre los centros históricos, recientemente en Querétaro, en la próxima semana aquí mismo en Ciudad de México, dos eventos alrededor de los centros históricos. Entonces, esto nos posiciona en este panorama sobre el estudio de los centros históricos. Me voy a permitir hacer una semblanza de los ponentes. En primer lugar, el arquitecto José Vicente Flores Arias, arquitecto mexicano, con grado de maestría en arquitectura, con una especialidad en restauración de monumentos por la Universidad Nacional Autónoma de México, en la que actualmente desarrolla su tesis doctoral. Llevó a cabo también un perfeccionamiento profesional en los ayuntamientos italianos de Bolonia y Ferrari. Es profesor titular de la Facultad de Arquitectura de la propia UNAM, ha escrito al taller Marcheto, donde imparte el seminario Proyectos de Arquitectura en Contextos Históricos. Ha sido académico e investigador en la maestría de restauración de la Escuela Nacional de Conservación, Restauración y Museografía, Manuel del Castillo Negrete, del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Específicamente en el área de urbanismo y arquitectura. Formó parte de la Dirección de Centros Históricos, de la Dirección General de Sitios y Monumentos del Patrimonio Cultural, en la SAO Cedesol, y de la Dirección de Sitios Patrimoniales y Monumentos del Departamento del Distrito Federal. Dirigió el programa de rehabilitación de monumentos históricos afectados por los sismos de junio y septiembre de 1916, en 1999, en Oaxaca, y fue director de apoyo técnico en la Coordinación de Monumentos Históricos del INAH. Y desde el año 2008, ocupe el cargo de director de Desarrollo Inmobiliario del Fideicomiso, Centro Histórico de la Ciudad de México. El arquitecto Alejandro Martínez Martínez, maestro urbanista, con dos maestrías, una en urbanismo, como en el programa La Ciudad Políticas, Proyectos y Gestión, que dirige John de Borja, que lo llevó a cabo en Barcelona, en la Universidad de Barcelona. También cuenta con otra maestría en urbanismo, con especialidad en desarrollo urbano, por la Universidad de Balea Americana de Ciudad de México. Y es arquitecto por la Universidad de Balea Luz, con una amplia experiencia profesional, actualmente director de proyectos sustentables en la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México, ha sido también director de la Coordinación Urbana en la Secretaría de Obras y Servicios del Gobierno de la Ciudad de México. A su cargo se han realizado actividades de gran trascendencia para la planeación urbana, entre los que destacan proyectos como el Corredor Cultural de Regina, el Corredor Cultural Alhóndiga, el Corredor Cultural Vistaína y otros proyectos relevantes. Cuenta con otras actividades sobresalientes, destacando el ser consultor en materia de desarrollo urbano, en análisis y elaboración de estudios de impacto urbano, análisis y elaboración de estudios de impacto ambiental. Y, bueno, continúa una amplia obra, siendo de destacar que nuestros ponentes en esta sesión son destacados profesionales que han participado en un trabajo de intervención en la ciudad, una experiencia que es importante conocer. Hemos visto visiones eminentemente académicas, teóricas. El día de hoy veremos esta vertiente de intervención en la ciudad que, indudablemente, se vincula con esa visión académica. Entonces, los dejo con los dos ponentes, ellos deciden el orden. Si no se los imponemos, adelante. Muchas gracias. Pues, primeramente, queremos agradecer, quiero agradecer, nos hemos puesto de acuerdo el arquitecto Alejandro Martínez, y yo voy a dar, primeramente, un panorama general, entrecer algunas cuestiones y continuará con su ponencia. Realmente, yo quiero agradecerle a la doctora Alicia Sicardi, al programa Universitario Estudio de la Ciudad, esta invitación y realmente aprovechar este espacio en el seminario permanente, porque sí, nuestro punto de vista coincide con lo que ha dicho ahorita la doctora Valdez. Tal vez, las cuestiones académicas han tenido un espacio muy importante, pero esta posibilidad de ver, desde el punto de vista pragmático, qué se ha hecho, cómo se ha hecho, qué dificultades se han presentado en estas cuestiones, nos permitirá tener una visión más amplia de lo que ocurre en los centros históricos, a través del caso del Centro Histórico de la Ciudad de México. Muy bien, el Centro Histórico de la Ciudad de México, creo que posee unas cualidades muy importantes. Están enunciadas ahí uno que es el uso simbólico del espacio, en el que cualquier evento que aquí ocurre, adquiere una connotación particular. No es lo mismo comprar, pasear, visitar, estar en un espacio de centro histórico, que hacerlo en otro lugar. La segunda cuestión es que se trata de un espacio público vital, en el que también cualquier acción que ahí se desarrolla, adquiere una proporción diferente, que tal vez se magnifica y genera procesos de sinergia de una manera extraordinaria. Y también esta otra cuestión, en que este sitio, el Centro Histórico, admite que las transformaciones que en este ocurren, se procesen y se vayan integrando de nuevo a la naturaleza del Centro Histórico. Esto significa que todas las actividades que ahí se desarrollan, aunque en algún momento parezcan puntos trascendentales o de ruptura, al poco tiempo se convierten también en parte de esta tradición. El Centro Histórico realmente integra y es capaz de irse transformando y manteniéndose con esta presencia permanente. Esta es una fotografía que ya ha quitado de Google Maps hace unas semanas, ya está, ahorita se parece más el Google Maps a lo que vemos en nuestra ciudad. Pero en esta fotografía alcanzamos a ver cómo era el Centro Histórico antes de 2007. Hoy coincide la fecha en que nos reunimos, el 12 de octubre, con la fecha en que salió el comercio moderna. Y ahí lo podemos ver todos estos cuadritos amarillos, verdes, azules, naranjas, que ocupaban verdaderamente el espacio, las calles del Centro Histórico. Este es un mapa de lo que era aquella ocupación, que nos permite ver cómo el 75% del área del perímetro A del Centro Histórico estaba ocupado por la actividad de comercio en las calles. Esta es una realidad que condicionaba el aprovechamiento del Centro Histórico. Cuando estas imágenes nos permiten ver cómo estaba, cómo era aquella situación, y cómo quedó después de haber desarrollado este pacto. Y de ahí que se dio este planteamiento para poder esgozar un nuevo sistema, un modelo de gestión novedoso para el Centro Histórico. Nuevo en el sentido de que fue expresado en este último tiempo con un objetivo muy claro, que era el de lograr una mejor calidad de vida para los habitantes del Centro. Se plantearon ahí cuatro estrategias básicas. La de recuperar el espacio público, esto es volverlo a poner en condiciones de operación, que es realmente lo que nos va a comentar Alejandro Martínez. La otra estrategia era consolidar las condiciones de seguridad pública, revitalizar las actividades económicas, y sobre todo darles un sentido de sustentabilidad, de organización, de programación y de proyección hacia el futuro a través de un plan de manejo. Se identificaron también los actores que participaban o que tendrían que participar en este nuevo modelo de gestión, y de ahí se diseñaron una serie de programas que son los que vamos a tratar de mostrar. Habrían más, ¿verdad? Trataremos solamente de esgozar, esto no sería un informe de trabajos ni mucho, es solamente tratar de mostrar una imagen general de cómo se ha actuado, ¿verdad? Yo hablando desde la trinchera, desde el punto de vista del Ginecomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, que con la autoridad del Centro Histórico tenemos, digamos, la responsabilidad de proteger, trabajar en el Centro Histórico, pero sobre todo buscar su desastre. Este es un plano del Centro Histórico de su perímetro A y B, y me parece que lo más interesante son estos números que existen aquí, ¿verdad? en el que podemos ver que tiene, digamos, 6.000 premios en conjunto, pero si nos fijamos por aquí, dice cuentas catastrales, en las que encontramos que para el perímetro A, en el que hay, digamos, 3.000 premios, tenemos 16.000 cuentas catastrales, esto significa que en promedio cada propiedad está dividida en cinco o seis cuentas diferentes. Si tomamos en cuenta que el Palacio Nacional ocupa una manzana, y es de la monopote, catedral, igual, entonces vemos que el promedio es realmente altísimo y que esto implica unas dificultades interesantes para la gestión del Centro Histórico. Uno de los primeros programas que planteamos una vez que se logró recuperar el Centro Histórico era el de poder plantear esta nueva forma de utilizar el Centro a través del tránsito vehicular, apoyar la circulación de las personas, no en vehículos, sino en él. Y se planteó en una visión estratégica el poder apoyar una serie de corredores peatonales que permitieran lograr recorridos por el interior del Centro Histórico ajenos a los grandes, digamos, a las circulaciones tradicionales de los autónomos. Y podemos ver en esta lámina estos cuatro grandes corredores, primero, el de Regina, el de Alónica, este de San Luis de Afonso, este de Garigaldi y finalmente el de Madero. Un papel importante, también lo juegan, aparte de este rescate de la movilidad peatonal, el rescatar edificios que hasta ese momento habían permanecido sin actividad. Una de las condiciones que tenía el Centro Histórico con los comerciantes sobre la vía pública es que hacía posible, hacía imposible que se llegara hacia edificios. Y muchos de ellos estaban ahí sin que nadie pudiera hacer nada por ahí. Todos nos acordamos de uno o dos casos que ocurrieron en que unos niños, por ejemplo, ahí en la calle de Argentina, a las 11 de la mañana tiraron una veladora en su recámara, se incendió la cortina, se prendió la casa y los bomberos pudieron llegar a las 8 de la noche cuando se habían quitado ya los comerciantes de la calle. Entonces, estas condiciones de poca accesibilidad habían llevado a que muchos de los edificios estuvieran nacidos. Se han rescatado o se están rescatando edificios como este, que es en la calle de Regina, que va a ser el Museo de las Libertades Políticas. En la calle de Regina, cuando se convierte en una calle teatonal, había un premio de un estacionamiento y el propietario en un principio decidió ampararse y posteriormente, cuando fue posible hablar con él y hacerlo entender que había otras posibilidades para su premio, él accedió a venderlo y convertir este sitio en un lugar para esparcimiento infantil. Se colocaron unos juegos y realmente donde, en un centro histórico en el que está todo construido, de pronto hubo la posibilidad de poner un espacio también para los niños. Este es el rescate también de otro edificio importante, el edificio Rubri junto a la Latinoamericana, que a través de un financiamiento del Fondo Mundial de Monumentos, está siendo intervenido para ser convertido en el centro de visitantes. Este es un edificio también muy interesante, en el norte del centro histórico, que es Colombia número 42, en el que era un edificio que había sido desahuciado completamente, había sido convertido, se convirtió en una plaza comercial en el interior, pero la primer brujía, en la parte de afuera, iba a integrarse también a la ciudad comercial. Pero un investigador, un muchacho Flores Magón, Diego Flores Magón, encontró esta fotografía, vemos en el de 1910, se dice la constitución ha muerto, es la sede del hijo del abuizombre, y nos dimos cuenta que esta fachada, esta fotografía, estos balcones, son precisamente los balcones de esta casa, entonces a través del rescate de este edificio, estamos en la posibilidad de recuperar este edificio que verdaderamente un emblema de la revolución mexicana para la actividad cultural en el centro. Hoy podemos ver a través de estos procesos cómo se logra identificar perfectamente el edificio, estamos trabajando ahorita en la estructuración y en breve estará en marcha. Otro de los proyectos interesantes es el de la secundaria número uno, que está construido en lo que fue el seminario conciliado, que desde 1929 fue la primera secundaria, y que por estas condiciones ha ido perdiendo realmente cualidades de operación. Está siendo intervenida en breve. Otra de las cuestiones importantes que ha sido uno de los factores de esta vuelta a la atención al centro histórico es el arreglo y la recuperación de las fachadas de los edificios. Lo más importante de este asunto es que más que atender las fachadas de los edificios, se ha buscado entablar una relación con los vecinos, con los propietarios, con los habitantes del centro histórico, para que sean ellos los que acompañen la gestión tanto de recursos como de trabajos, para que sea posible tener una nueva imagen en el centro histórico, pero sobre todo, sea posible restañar el tejido social de las personas que realmente sufrieron durante 20 años unas condiciones difíciles en el espacio del centro histórico. Son trabajos en los que se manejan las cuestiones básicas de acabados en las fachadas, pero que logran darle este sentido de conjunto y de atención a los lugares donde sigue viviendo la gente. Es importante también remarcar que se da un tratamiento no solo a los edificios cargados o procedados importantes, sino a los edificios de todos tipos, modernos, activos, más modernos, menos activos, porque lo que hemos reconocido como el gran valor es esta integridad de todo el centro histórico como una unidad. El avance ha sido interesante, realmente lo que nos falta por hacer es que aparece de color analejado, hemos alcanzado a hacer entre el año 2002 y este año 2010, el 50% de la superficie del perímetro A del centro histórico, nos falta una mitad. el vaso está medio vacío o medio lleno, ya está y esta es la unidad. Estas labores van acompañadas con esta actividad de los retiros de anuncios y de todos estos elementos, estas adentras a los edificios que realmente desvirtuaban y hacieron que no pudiera ser apreciada la arquitectura que ha estado allí de verdad de a la fecha quien está encargado de estas labores llevan contabilizados 140 toneladas de estructuras, muchas de ellas grandes marquesinas, grandes letreros que fueron colocados antes de 1972 cuando entró en vigor la ley de monumentos, pero que nadie les atrevía a quitarlos, nadie los iba a quitar porque expuesta a una barbaridad, traer una grúa, hacer quien lo ha hecho, ahorita se han dado las circunstancias para aprovechando las obras que se tienen que hacer en las calles, en las banquetas, sea posible realizar estas obras. Otra de las cuestiones interesantes es la atención de las plazas del centro histórico, de estos jardines, que como podemos ver, forman un cintuón, en el centro vamos a ver adelante una lámina, en el que se vemos actualmente esta idea, en el que hemos sido capaces de descubrir estos espacios abiertos y con intervenciones humanas, interesantes, este proyecto que vamos a ir a la izquierda, es precisamente Alejandro Martínez, en la plaza de la Guilita, recuperar las áreas de jardines, las áreas abiertas, son espacios de convivencias de gran calidad de vida, por ejemplo, la plaza Concepción Coepopan, que también ha sido arreglada hacia el comiente, un jardín vertical, como en la calle 5 de Mayo, aquí cerca, también la Catatilla Manzanares, la plaza de Santa Catarina, San Jerónimo, todos estos espacios que de pronto vuelven a aparecer como si no estuvieran ahí desde hace varios siglos y nos maravillan con esta calidad del espacio, con este esquema urbano en el que se suman las calles y las plazas para realmente ofrecer un ambiente urbano de gran calidad. Este plan es interesante, es de que se ve este esquema del sistema de plazas y jardines públicos, esta es la primera asamblea legislativa y me da mucho la atención porque aquí no aparece la plaza Tolzac, estaría justamente con nuestro amigo el cursor, se les olvidó ponerla, o porque este estudio realmente está basado en lo que hizo Domingo García Ramos, en 1970 y que él solamente consideró las plazas del siglo XIX y de hecho los años es una plaza, es una ampliación de la vía pública que van a ser delito para borrar la memoria y la proximidad y por eso queda abierto ese espacio y que hoy tal vez es la plaza más hermosa en términos así de los ciudadanos. Otras cuestiones importantes que es el mantener el centro histórico porque si nosotros hablamos de que este programa del arreglo del centro histórico inició el año 2002 a 2010 que estamos ahora son 8 años que cómo se hace para que los edificios las calles sigan manteniéndose digamos con una apariencia vigente cómo se le puede hacer para que las calles estén limpias la intendencia del centro histórico nos comenta cuando hablamos de este tema que ellos van 11 veces cada calle lo que significa barrer ir y regreso diariamente la carretera México la arena otra de las cuestiones es también hablar de la habitabilidad la habitabilidad significa sí lograr tener mejores departamentos que hayan más oferta de vivienda en renta en el centro histórico pero esos son problemas verdaderamente difíciles hoy se hablaba en la mañana de los problemas que representan el financiamiento de proyectos inmobiliarios son otras son otras cuestiones pero la habitabilidad también es tener donde sentarnos es tener banquetas en las que la gente no se empiece es tener lugares donde caminar en los que no haya obstáculos donde haya verdaderamente condiciones de vida y también la adaptabilidad tiene que ver con la seguridad y la vigilancia esta red permanente y esta presencia del cuerpo y ya para finalizar mi intervención también comentarles a ustedes que han habido iniciativas que tal vez no han sido tan puestas ni encima de ellas en la calle de Regina como es que hay esta serie de restaurantes de fondas de lugares como es que de pronto ahí si pudieron salir a la calle y por qué no se han multiplicado en otros lados y por qué han podido prosperar cuando cuando ahí se hicieron las intervenciones en la infraestructura para poner las calles drenajes realmente nos pudimos dar cuenta de las condiciones que tenían esos locales y verdaderamente veíamos que si teníamos ganas de que hubiera ahí restaurantes y cafés lo primero es que hubiera condiciones de higiene mínimas como se querían garantizar ahí aprovechando que teníamos esta relación con las personas que vivían que ocupaban estos lugares se pudo llegar a plantearles el que se integraran a programas de capacitación para manejo higiénico de alimentos para la instalación de trampas de grasa de instalaciones adecuadas abradoras de agua de luz de tarjas de acero inoxidable de todos estos implementos que solamente si se trabaja de una manera organizada es capaz de llevar a cabo a cada una de estas personas no sé cómo se les exige que tomen un curso dónde lo van a dar quién se los va a dar cuando se logró formar un grupo de 30 o de 5 fondas entonces hubo sí la posibilidad de coordinar esta actividad y poderlo llevar a cabo de esta manera también involucrar a la delegación Contemo a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda para entonces sí entrar en un proceso para poder regular todos estos premios y ofrecerles las licencias y autorizaciones necesarias es una labor como pueden ustedes ver así muy rápidamente complicada de muchos que requiere la colaboración de muchas personas de diferentes áreas para poder tener como resultado no sólo una calle peatonal finalmente lo que nos gusta pero que tiene estos locales con una calidad a su servicio y que pueden ofrecer a las personas un espacio adecuado ya de acuerdo a los modelos del siglo del siglo de la historia realmente lo que yo quisiera concluir es llamar la atención a que por lo general se le da o se le ha dado mucha atención a la relevancia de arreglar los edificios y de mantener las cualidades formales del centro histórico como los grandes valores patrimoniales que conforman el centro histórico y en cambio creo que aquí puede haber una muestra de que lo más valioso del centro histórico es la gente que lo vive la gente que en este desarrollo de su trabajo y la gente que está dispuesta a trabajar siempre y cuando haya unas condiciones de equidad de equilibrio de sana competitividad y que se permita llevar a cabo las cosas de una manera que a todos nos permitan llegar a cumplir este objetivo yo con esta breve plática le cedo el micrófono al arquitecto Alejandro Ola es aplausos Buenas tardes a todos Primero que nada agradezco también la invitación a la doctora Sicali, es un honor estar aquí con usted y compartir también esta mesa continua sobre estudios sobre el centro histórico con todos ustedes los que están allá arriba me fascina el ángulo es cómodo y ya tranquilo bueno, quiero hablar, traté de armar esta presentación en dos partes una primera parte en un documento que escribí para esta ocasión y después veremos de una manera mucho más dinámica mucho más contundente apoyado en las fotografías, en los gráficos todo el tema de la intervención en el espacio urbano del centro histórico es fundamental acentuar al inicio el interés también de vincular el aspecto académico el aspecto de la investigación y de la teoría y creo también la importancia de cómo estrechar toda esta fundamental y importante secuencia de eventos con la cuestión de la operación y de la intervención física creemos que es algo muy virtuoso algo que tenemos que incluso retroalimentar y dar un gran énfasis a esta cuestión de tal manera que el documento que voy a leer de manera breve, de manera de introducción tiene que ver con este aspecto en una reflexión que hice a partir de la vinculación con este proyecto y decir, bueno, ¿cómo vemos los técnicos, los profesionales los que estamos cerca en la cuestión de la planeación en la política, la intervención y qué es lo que tenemos en la mente? lo que sí les puedo asegurar, primero que nada es un gran amor por la ciudad un gran amor por el centro histórico y eso es lo que nos mueve y nos motiva de a veces estar en jornadas continuas que todos las conocemos, que todas también las padecemos pero que al final de cuentas son en lo general grandes satisfacciones en lo que hacemos el espacio público es la ciudad la ciudad es el eje articulador del territorio es el lugar de expresión, de encuentro y convivencia es el soporte de flujos e infraestructuras que complementan los elementos que dan funcionalidad a la extensa red urbana corresponde al espacio urbano de distintas atribuciones pero es prioritaria y fundamental su función a favor de la vida ciudadana que garantice no sólo su efectiva función sino también en goce de su imagen la continuidad de recorridos, primordialmente a pie que deberían realizarse de manera cómoda y segura y las diversas manifestaciones y expresiones que la ciudad demanda en el contexto de su modelo urbano la ciudad contemporánea se lee por su escalera y el referente inmediato es su densidad y su magnitud en el caso de la Ciudad de México una de las más grandes del globo es un espacio múltiple, diverso y disperso también en donde se traslapan diversas etapas en el tiempo que conservan ciertos rasgos y en otros casos confunden la capacidad de elegibilidad más importante aún es cómo integrar la estructura urbana para generar las mejores condiciones al total de su población infraestructura, equipamiento aunado a esto, equilibrio y soluciones de reservos son premisas para el desarrollo y las soluciones en zonas donde se acentúan las diferencias son tema de justicia social sin embargo, las intervenciones físicas sobre el espacio urbano no son la única solución a distintos problemas pero deberán ser un serio inicio para el mejoramiento de la estructura urbana local detonadoras de nuevas acciones para el desarrollo sostenido de todo tipo de sectores y de edades es muy importante y fundamental el reconocimiento de las más recientes prioridades como son los grupos vulnerables derechos de género y mejoramiento económico y social muy importante el aspecto también de reforzar los esquemas culturales en la ciudad de modo que radica en la correcta lectura y conceptualización de la intervención del espacio urbano el efecto resultante mejores condiciones a nivel local e incluso en distintos entornos es decir, la visión de la intervención urbana deberá integrar diversos objetivos con soluciones acordes al cumplimiento de cada uno de ellos entre los principales solucionar la movilidad la accesibilidad continuidad conectividad y de gran importancia generar espacios múltiples para el desarrollo del mayor número de actividades y tipos de expresión técnicamente la intervención del espacio urbano radica inicialmente en un proyecto estratégico desde el sentido de la distribución administrativa deberá dotar de los elementos y servicios básicos a los habitantes de la ciudad el espacio público el espacio funcional y con valores estéticos resueltos es un derecho ciudadano de allí la importancia de los proyectos de intervención del espacio urbano congruentes con las necesidades y potenciales en su entorno que escuchen las necesidades puntuales que pocas veces tienen la misma solución entre una intervención y otra de manera continua la gestión que acompaña y garantiza las condiciones óptimas para el uso y aprovechamiento de estos espacios es importante sustentar también que una política pública contundente es esencial para la incorporación de esquemas que favorezcan el mejoramiento y la integración de la estructura urbana de la ciudad su articulación con relación a los distintos elementos y sus continuidades los efectos a la atención de estos factores consideran la diversidad y relación social fundamentales para una estructura cohesionada nunca segmentada ni dispersa recuperar la escala de la ciudad es un factor no menos importante la lectura urbana el modelo compacto sobre la ciudad dispersa la ciudad dispersa consume grandes extensiones de territorio natural y genera altos costos para su operación destaca en este caso la mayor posibilidad de generar espacios cerrados que dan la espalda a la ciudad e impiden dar vida sobre el espacio urbano el modelo compacto por su parte en la ciudad es virtuoso en preferencia ciudadana optimiza la infraestructura generando usos mixtos múltiples con alta posibilidad de equipamientos y servicios de cercanía en donde el espacio urbano articula integra y enriquece la oportunidad de acciones y expresiones ciudadanas en este sentido la política de rehabilitación del centro histórico de la ciudad de México es una gran oportunidad su estructura urbana de origen su escala su ubicación estratégica y su actual dinámica derivan en un fundamental potencial para el desarrollo incluso sobre los altos rezados rezados y fenómenos urbanos negativos como es el despoblamiento la falta de infraestructura el deterioro de las estructuras sociales y de los barrios originarios es importante reconocer que ha esto repercutido en el centro histórico en estos recientes gustos en este sentido es importante y esencial la actual política de recuperación del espacio público que el gobierno de la ciudad ha implementado en el centro histórico de la ciudad de México por medio nacional patrimonio cultural de la humanidad de tal manera que después de esta introducción vamos a ver las políticas que se han implementado en el tema y que podemos ahora a partir del tiempo en que ya se han desarrollado poder observar e incluso empezar a valorar estos efectos este es el plano del perímetro del centro histórico el arquitecto Vicente Flores ya comentó los antecedentes más importantes en cuanto a datos generales datos duros pero podemos observar en la zona que nosotros denominamos como la zona financiera entre la graneda central y el Zócalo una zona que tenemos en un tono gris es la sección que se rehabilitó entre el 2002 y el 2006 hablando sobre el tema del espacio urbano en la zona sur poniente vemos ya con los tonos naranjas las acciones de rehabilitación entre el 2007 y el 2009 así como en la zona oriente y algunas de las calles que también ya se vinculan hacia el norte como es el caso del Correo Mayor que se convierte en el Carmen en esta sección del centro histórico de tal manera que como contaba Vicente en la presentación anterior prácticamente está resuelto el 50% del espacio urbano del centro histórico en el perímetro A en cuanto a su rehabilitación es muy importante de tal manera establecer que todo tiene también un sustento en cuanto a la forma y la dinámica que se han desarrollado estos temas de rehabilitación es decir el poder hacer obras desde su infraestructura el que podamos resolver los temas fundamentales de accesibilidad y de imagen urbana pero también el que podamos compartir y no violentar las dinámicas actuales que existen en la zona el comercio los habitantes la población vinculada en un trabajo continuo en un trabajo directo en contacto con esta población y que tenemos que generar las menores afectaciones para impedir en lo mayor posible estas dinámicas que existen adelante esta fotografía también para nosotros representa una visión de lo que eran estos sectores del centro histórico antes de la intervención podemos ver el tema esta fotografía muy interesante en el lado izquierdo donde tenemos Uruguay a la altura del Correo Mayor donde prácticamente durante dos generaciones se ocupó por una sola actividad que era el comercio informal esto también en teoría urbana impide un desarrollo también de la evolución en el tiempo de estos espacios de esta estructura y lo podíamos nosotros obviamente vivir y cortejar cuando intentábamos visitar el centro histórico y la dificultad que teníamos para los recorridos e incluso para las actividades en todas estas zonas de tal manera que eso a la vez impedía que pudiéramos descubrir incluso la afectación que tenía el espacio urbano en esas zonas banquetas deterioradas como podemos ver el arroyo vehicular totalmente afectado con baches y no digamos también el tema de la infraestructura donde descubrimos también zonas que tenían 20 a 40 años donde no se habían modernizado estos sistemas lo cual impedía su óptima utilización y no sólo eso sino en el caso de las redes de agua potable también había fugas importantísimas donde también entonces se perdía el líquido vital y no era aprovechado muy importante entonces el énfasis tanto de la ocupación de comercio informal y esto a su vez impedía la evolución y el que se pudiera intervenir en el espacio urbano de manera adecuada de la niña algunas otras afectaciones que sucedían por esta situación una falta de ordenamiento en el espacio urbano ocupación de las cialidades por un esquema incluso de afectación del mismo espacio en su desorden en las raíces expuestas que veíamos también en los elementos arborios en las reducidas secciones de las banquetas entre otras cuestiones que impedían el correcto funcionamiento del espacio adelante aquí vemos ya imágenes de la etapa de obra donde podemos apreciar lo contundente que han sido estos trabajos quienes habitan el centro histórico estamos seguros que lo han padecido incluso durante mucho tiempo pero siempre siempre en un vínculo directo con los técnicos con las empresas constructoras con quienes también tenemos las decisiones de realizar los proyectos de intervención con las autoridades que siempre han estado muy cercanas acompañando la obra y que esto también intentamos la mayor atención a las actividades que se realizan para generar las menores afectaciones pero afortunadamente también con una base ya muy contundente fundamental en el tema de la recuperación del espacio del centro histórico que ahora también ya podemos gozar podemos vivir en sus espacios adelante estas fotografías adicionales también nos parecen muy importantes un proceso más avanzado de la obra las calles en la etapa final de la rehabilitación vemos en el caso de la fotografía en el extremo derecho en el caso de Regina donde también nos vinculamos con instancias que tienen que ver con el valor patrimonial de los inmuebles en donde estamos afectando donde estamos interviniendo la recuperación de niveles de los edificios históricos también ha sido un énfasis en el que hemos trabajado además en combinación con las distintas instancias que tienen que ver con estas actividades para que podamos a su vez también rescatar el esplendor de las edificaciones del centro histórico recuperar las escalas abrir las nuevas perspectivas y no solamente entonces es la virtud de recuperar el espacio urbano sino también de revalorizar el patrimonio de los inmuebles y de los muros del centro histórico de Sierra adelante imágenes también que son ahora imágenes tipo de lo que podemos ver en las zonas rehabilitadas como podemos observar una de las políticas que se han establecido y creemos nosotros que es de las mayores virtudes es la ampliación de las secciones de banquetas actualmente teníamos banquetas que en promedio entre un metro a dos metros en casos incluso con menores secciones como eran y que todos las conocimos en su momento el caso de Isabel la Católica el caso de Bolívar donde era imposible incluso también caminar sobre estas banquetas porque además también las encontramos a un lado a la sección reducida en malas condiciones con raíces expuestas que se convertían en bloqueos con elementos adicionados en su momento que eran también algunas medidas generalmente infructuosas para impedir que también se estableciera el comercio informal y que al final de cuentas se convertían en verdaderos bloqueos para el recorrido de los peatones de ahí entonces se toma la decisión de ampliar las banquetas en una ecuación que actualmente seguimos manejando donde reducimos a dos carriles que solucionan de manera correcta la accesibilidad y la continuidad vehicular y esto generalmente en la estructura urbana del centro nos libera la sección de banquetas a entre 3 a 4 metros en promedio lo cual ya resulta totalmente virtuoso para el recorrido y para la densidad que se tiene en el centro histórico y como podemos ver adelante en estas fotos complementarias nos permite también generar una mejor imagen urbana el reacomodo incluso de la reubicación del mobiliario urbano también enfatizando su correcta colocación el reforzamiento de todos los postes iluminarios para que podamos también tener una correcta y vida continua en la etapa en la noche y fundamentalmente también la reforestación que se ha realizado adelante estas fotografías también son muy significativas aquí podemos ver en el caso de Isabel de Católica las nuevas secciones de banquetas donde ya podemos también caminar muy importante el tema de la accesibilidad donde personas con discapacidad en silla de ruedas o bastones con el uso de estos elementos necesarios para en esos factores puedan también realizar sus recorridos de manera cómoda y segura adelante aquí mostramos algunos de los elementos que son característicos en el tema de la rehabilitación como es el poste iluminario en un estilo clásico en 1900 tenemos el tema de los terminados el arroyo vehicular que conserva el tema de la piedra del río lo cual nos da también un aspecto mucho más integrado a la imagen del centro histórico la guarnición concreto que es fabricado y la banqueta que también tiene rasgos de identidad con el valor patrimonial del centro en los semáforos se ha incorporado también el semáforo peatonal la idea es reforzar y que podamos tener mejores condiciones para el peatón priorizando incluso las soluciones de diseño sobre el automóvil como también veremos en ejemplos posteriores y los cruces que ahora son también más funcionales y seguros manejamos lo que es una rampa en abanico que abarca la totalidad del cruce peatonal enfatizando también el mismo con vialetas que nos delimita correctamente la sección del cruce y con el cambio de material lo cual nos da una imagen también mucho más apropiada para enfatizar para inducir al peatón que cruce en el lugar indicado en el lugar donde lo hará de manera cómoda y segura y que ponga obviamente en mucho menor riesgo su integridad física este es un ejemplo que vemos este es un cruce es la calle de Bolívar con Uruguay donde podemos observar de manera clara estas nuevas características que nos dan seguridad que nos dan continuidad y que sin duda inician también todo este proceso en el que podemos enfatizar y generar el espacio urbano como este lugar de encuentro de convivencia de interacción de usos múltiples y de diversas actividades que es todo este fundamento teórico que plasmamos en el esquema de la solución de los proyectos muy importante y en esta fotografía creo que es una fotografía muy significativa donde hablamos de la incorporación en esta nueva política de intervención del espacio urbano del centro histórico de las calles peatonales hemos enfatizado el rubro del corredor cultural como es el corredor Regina donde no solamente es incluso el tratamiento del espacio la sección a un solo nivel sino impulsar todas estas manifestaciones que van de la mano en un espacio que estaba destinado para el automóvil donde estaba priorizado incluso para su ocupación pero que esto a su vez ya generaba condiciones adversas del espacio lugares inseguros lugares donde había que existía una anarquía en cuanto al control y el desarrollo de la actividad en la plaza para dar un ejemplo en la plaza Regina llegamos a contabilizar en la etapa de diagnóstico más de 70 automóviles estacionados en la plaza Regina un espacio que debía ser destinado y favorecido para el uso de la ciudadanía la fotografía es una fotografía del corredor cultural Regina y el esquema de corredores peatonales Regina Alóniga San Anderfonso también lo mencionaba Vicente el corredor que también se puede conformar a partir de Garibaldi y que la intención es permear y aprovechar la estructura urbana del centro histórico para poder direccionar un paseo continuo un paseo que podamos incluso estar en los diferentes sectores del centro histórico donde también reconocemos que cada uno de estos sectores tiene características particulares su estructura urbana su origen los barrios originarios y que mejor que poder acudir y vincular estos espacios para verdaderamente crear una comunicación y un rincolo entre las diversas zonas del centro histórico y que mejor poderlo hacer de la manera más adecuada de reconocer la ciudad que es los recorridos a pie adelante imágenes también recientes de Regina podemos observar incluso el esquema muy rápidamente la cuestión conceptual de diseño el liberar al centro de la calle un espacio abierto continuo que generemos perspectivas que nos invite a caminar que nos invite a visualizar los destinos si vemos el caso de Regina todos podemos detenernos desde 20 de noviembre y observamos la torre del templo Regina esta es una intención franca de diseño el que podamos tener al intestino y el que volteemos que veamos el remate visual y nos invite a caminar el que no tengamos barreras al frente que nos definiten la intención del recorrido esta es una sensación que percibimos en un visitante un usuario común o de una manera técnica un poco más elaborada pero que de efecto incluso es también un tema de diseño importantísimo que recibe y recaba todas estas intenciones también teóricas que hemos comentado adelante para mí fotos significativas el elemento del agua que sin ser como de repente se podría mencionar un desperdicio de líquido vital al contrario es un aporte incluso que brinda humedad que brinda ambiente muy importante generar humedad en los espacios del centro histórico y que además en el caso de Regina nos enfatiza el recorrido peatonal y nos enmarca incluso la belleza arquitectónica del templo Regina importantísimo también el centro histórico por la noche como podemos ver en el caso de Regina hay un estudio de iluminación muy detallado en el que podemos gozar Regina en un recorrido también continuo por la noche es importante decir en un recorrido de casi 800 metros que tiene esta etapa del corredor tenemos tan solo 20 postes en separaciones en distancias interpostales de 22 metros lo cual nos permite enfatizar las anificaciones enfatizar la perspectiva y tener el menor número de postes durante el recorrido la iluminación además es una iluminación que acompaña que el ambiente de la zona no quisimos abusar de luz no es una cancha deportiva es un lugar ambientado es un lugar con una correcta solución para la convivencia y esa es la intención del régimen adicionalmente como podemos ver en la foto siguiente tenemos el énfasis de 10 fachadas en lo que es el recorrido donde más allá de enfatizar la belleza arquitectónica de los edificios es una visión urbana donde estamos enmarcando el recorrido peatonal y donde vamos descubriendo a cada paso que vamos generando un siguiente edificio iluminado lo cual nos marca una ruta continua del recorrido y eso obviamente desde la técnica de diseño nos implica un recorrido mucho más cómodo mucho más agradable bueno algunas fotografías más lo que podemos ver con el efecto de la ciudad en la noche además como todos sabemos el centro histórico con vida no torna también es un centro productivo es un centro más seguro es un centro que nos garantiza también una mayor cohesión y posibilidad de ocupación de sus espacios adelante en el tema de regina como podemos ver ahí al centro se señala la plaza las calles en amarillas también son calles ya rehabilitadas queremos aquí argumentar la contundencia de esta intervención no solamente es el corredor peatonal cultural sino también la intervención de las calles continuas el caso de Bolívar como podemos ver en el sentido norte-sur que se vincula también con regina pero hacia el norte a otras zonas y que además es una calle actualmente bellísima e importantísima incluso por su dinámica comercial por la oportunidad de desarrollar también este experimento y esta oportunidad de convivencia el tema de los instrumentos musicales que podamos los jóvenes estar en estos espacios y que podamos también desarrollar todo todo este mecanismo de cohesión es muy muy interesante adelante estas son incluso condiciones en otras fotografías de lo que son la condición del espacio urbano previo a la rehabilitación en este caso son fotografías muy muy recientes de la zona de Vizcaínas y donde estamos también direccionando ya una etapa de planeación para poder también intervenir estos espacios que comentaba también Vicente en su presentación son hacia donde va la intervención y ya son donde están las etapas de planeación para poder incluso dar continuidad al tema de la intervención en estas zonas adelante adicionalmente esta red de plazas públicas con calles peatonales es muy muy importante adelante el esquema también es un esquema fundamental de nodos y conectores lo cual nos vincula el espacio de una manera continua y que aquí enfatizo estos dos proyectos que para mí son proyectos con un gran gran significado el caso de Manzanares Venustiano Carranza con circunvalación zonas donde también tenemos información que dos generaciones no conocían estos espacios del centro histórico y que aún con grandes dificultades de la estructura social en estas zonas ahora podemos llegar ahora podemos participar sin duda alguna ahora se pueden generar nuevas dinámicas para mejorar incluso las condiciones de los mismos Callejón de Mesones segundo Callejón de Mesones una zona también con grandes conflictos y donde pudimos intervenir el espacio físico y donde enfatizamos que la intervención física no es lo único para mejorar las condiciones pero sin duda es una forma de poner el dedo en la llaga y a partir de eso también generar continuidad de acciones programas el reconocimiento también de la población en cuanto a la apropiación de estos espacios es importantísimo de tal manera que estamos conscientes que es un gran primer paso y que continúa también una serie de acciones para mejorar de manera de integrar las zonas en casos también fundamentales la incorporación del arco chino el jardín de la mitad adelante mirey iluminación de edificios también en el centro histórico muy importante estamos ya un poquito apresurados por el tiempo de manera final un antes y después aquí tenemos la misma toma en la misma ubicación es difícil incluso reconocerlo pero eso de la Regina en el 2006 todavía finales 2007 y es de la Regina que en este momento una más una fotografía adicional de este tema podemos ver aquí incluso en la fotografía del antes tenemos una Regina con todavía pocos automóviles en el día había mucho más de los mismos y un espacio urbano ahora sin duda alguna rescatado para la ciudadanía recapitulando el modelo de la calle peatonal el modelo de la calle vehicular y para volvernos a ubicar en el plano del centro histórico las zonas rehabilitadas el perímetro A los procesos que continúan y que sin duda alguna también se está trabajando para su atención muchas gracias aplausos